Viva el carnaval dos mil veintitrés, viva la gran comparsa Ailio Collana, provincia Sabaya y la cata mayor principal, Emilio Hildon Calizaya Hualco y Brígida Guarachipinto e hijos, Geray, Jurem y Sani Najib. Saludan ustedes muy atentamente y tienen el grado honor y placer de invitarles a las diferentes costumbres de nuestra tradición y cultura en honor al Dios Momo para festejar el carnaval dos mil veintitrés que se efectuará los días diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de febrero. Domingo de entrada, lunes, Torre Pío, martes de Chaya, Díazas a Urusa, día del mayor principal. Se invita a la provincia Sabaya y sus cuatro Ailius, Collana, Canaza, Sakari y Comujo, Ailio Collana, Villa Tunari, Kiaquiani, Bellavista, Paco Cawa, Sacabaya, Villaruel, Negrillos, Uncayiri, Japón y en especial a la comunidad de Julo. Ailio Canaza, Tunapa, Aguarrica, Alaroco, Cruz de Guaya, Sillahuaya, Capsaya, Pacariza, Chulumani, Ailio Zacari, Huancayi, Cahuana, Pitacoyo, España Vinto, Huancarani, Guanuni, Silja, Villa Rosario y Tolapampa. Ailio Comujo, Coipasa Comujo, Villa Vitalina, Pisiga Bolívar, Pisiga Sucre, Pagatórica Sinquira, a las autoridades eclesiásticas Punta Paloma dos mil veintiuno y dos mil veintidós. Asimismo invitamos a la provincia Litoral Huachacaya y sus cuatro Ailius, Collana, Toaña, Capi y Camacha. Provincia Mejillones, La Ribera, Carangas y Todos Santos. Residentes en el exterior, Argentina, Chile, Iquique, Alto Aspicio y Arica. Residentes en el interior del país, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Sucre, Tarija y a todo el occidente orureño. Bloques y comparsas invitadas. Bloque invasores de Julo. Bloque familia Calixaya. Bloque familia Guarachi de La Paz. Bloque primos Julo. Comparsa Unión Julo. Comparsa Tigres de Paco Cawa. Comparsa Flor de Primavera de Negrillos. Comparsa Gran Tunari de Villa Tunari. Comparsa Cumbres de Arenas de Bella Vista. Comparsa Flor de Peñas de Keakiani. Comparsa Salvador de Japón. Comparsa Playa Verde de Villa Ruel. Comparsa Unión Sacabaya. Y demás comparsas y bloques invitados. Estaremos bailando en este carnaval dos mil veintitrés con la banda intercontinental Popó. Tarqueada Mitvás. La Tarqueada Huayna Huila. A quienes no pudimos hacerles llegar la tarjeta de invitaciones, la hacemos extensiva mediante la presente. De antemano a la familia Calixaya Guarachi. Agradecen su gratis y gentil asistencia. En honor al Tata San José. Majestuoso, valeroso, poderoso. Colme de mucha bendición, salud y trabajo a cada uno de sus hogares. Es una invitación de él y la cata mayor principal. Emilio Hildon Calixaya Huelco. Y Brígida Guarachi Pinto.